Entonces, ahora comenzó a grabar, y con esto les doy a todos y todas ustedes una muy cordial bienvenida a una nueva clase de Ciencias Naturales en su Escuela San Alfonso de Espertina. Espero que se encuentren muy bien, que vengan con mucho ánimo, como siempre lo han hecho, y deseo sinceramente que esta clase les sea de provecho, les sea útil, para que puedan reforzar lo que ustedes vienen conociendo, lo que ustedes vienen estudiando, lo que han aprendido, y lo que tienen en su memoria sobre el sistema nervioso. Como les comentaba antes de iniciar la clase, la clase del día de hoy va a ser una clase de repaso. La vamos a enfocar en hacer una actividad para que usted pueda recordar los contenidos más importantes y pueda verificar cuánto comprende de lo que ya se ha trabajado en clases anteriormente. Así que los siento a participar, están muy atentos y atentas, para que de ese modo también se puedan beneficiar del repaso del día de hoy. Por supuesto, como en toda clase, es prudente y es bueno que usted tenga un cuaderno más, en el que pueda tomar notas de las ideas más importantes que se vayan mencionando. ¿De acuerdo? De ese modo puede encontrar algún concepto clave que a lo mejor necesite repasar y que le va a servir ahí para reforzar los aspectos importantes. Entonces, yo quiero comenzar esta clase de una manera un poquito distinta, haciendo una actividad que anteriormente no la habíamos hecho, pero que se la voy a compartir acá. Lo que está en la pizarra de Zoom. Necesito lograr. Ahí está. Ya. Confírmeme, por favor, si todos pueden ver la pizarra al igual que yo. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, acá, la actividad para empezar la clase. ¿Sí, Marco? Sí, profesor. Ya. Entonces, acá, la actividad para empezar la clase es muy simple. Quiero que ustedes me digan un concepto que recuerden de la clase anterior y del sistema nervioso. Quiero ver de cuántos conceptos o palabras se acuerdan. Uno de ellos. Sinapsis. Perfecto. Vamos a escribir aquí sinapsis. Muy bien. Otro concepto más. Linfático, dicen. ¿Linfático, dicen? Sí. Muy bien. Profesora, si me puede comentar lo que dicen en el chat, va a ser más fácil porque yo no quiero que pierda un poquito la visión. ¿Riñón, profesor? ¿Riñón? Muy bien. Cápsula renal. Cerebro. Cápsula renal. Ya. Cápsula. No sé por qué me salió la de aquí acá. Cápsula renal. Muy bien. Médula. Médula. Cerebro. Cerebro. Excelente. Nefrón. Perfecto. Nefrón. Muy bien. Otro concepto. Espina dorsal. Espina dorsal. Sí. Ey. Impulso nervioso. Muy bien. Impulso nervioso. Aquí no sé por qué se me mezcló. Se me mezclaron las palabras. Apsons. Apsons. ¿Ya? Muy bien. Nefrón, profesor. Apsons. Se la vamos a dejar. Es súper interesante. Otro. Vuelvo a requirio. Vuelvo a requirio. Ok. Excelente. Bien. Bien, bien, bien. Cerebero. Cerebero. Muy bien, cerebero. Lo vamos a incluir también. Excelente. Encéfalo. Encéfalo. Ya, bien. Tálamo. Recuerden que solo tienen que decir una palabra. Una palabra. Tálamo. 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 Vamos a poner acá. Ganglios, nervios. Ganglios y nervios. Profe, la vaina de mielina. Vaina de mielina. Qué buena palabra. Excelente. Muy bien. Excelente. Ya. Vamos a dejar dos palabras más. A ver. Cuerpo celular, profesor. Y núcleo. Cuerpo celular y núcleo. Cuerpo celular y núcleo. Excelente. Salud. Recuerden que el cuerpo celular también se le llama soma. ¿Ok? Y, ¿cuál otro? Hipotálamo. Ahí lo escuché. Bien. Hipotálamo. Ya. Bien. Como ustedes podrán darse cuenta, hay varios conceptos que nosotros ya hemos estudiado en las clases y que a partir de estos conceptos ustedes pueden empezar a establecer relaciones entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es unir con rojo todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y con azul lo que tiene que ver con el sistema renal. Entonces, sí vamos a darnos cuenta cuáles son los conceptos o cuál es la materia de la que más nos acordamos. ¿Ya? Esto tiene que ver con el sistema nervioso. Sistema nervioso. Sistema nervioso. Sistema nervioso. Sistema nervioso. Esto también. Esto también. Esto también. Y esto también. ¿Ya? Y lo que tiene que ver con el sistema renal sería nefrón, riñón y cápsula renal. ¿Ok? Tres conceptos. Entonces, claramente, los contenidos que tenemos más fresquitos en nuestra memoria son todo lo relacionado con el sistema nervioso. Lo vamos a poner acá. ¿Ok? Tenemos el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué tienen que recordar ustedes del sistema nervioso? Súper importante. El sistema nervioso es el principal sistema de nuestro cuerpo encargado del mantenimiento de la homeostasis, ¿cierto? De regular todas las funciones corporales. Dentro del sistema nervioso, de las estructuras más importantes, nosotros podemos destacar, y por eso lo puse como concepto central, el encéfalo, el cerebro, todas las estructuras que están en la cabeza, desde las que se proyectan todas las demás funcionalidades del sistema nervioso. ¿Cómo se llama la unidad funcional del sistema nervioso? ¿Cómo se llama esa célula que forma nuestro sistema nervioso? Neurona. Neurona. Excelente. ¿Ya? Entonces, nosotros acá podemos destacar el hecho de que la neurona, ¿cierto? Es el concepto que fue al destacador. Pero bueno. La neurona sería el concepto clave que es la unidad funcional de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Y recuerden ustedes que las partes de la neurona, dentro de las que ustedes mencionaron, están el axón, el soma, y hubo una que no me mencionaron. Empieza con D. Serían las dentritas, ¿ya? Aquí me quedó muy grande la escritura. Pero bien, ¿ya? Tenemos las dendritas, que también es una parte importante de las neuronas porque es lo que permite su conectividad, ¿cierto? Con otras células, ¿ya? Excelente. Eso con respecto al sistema nervioso. Ahora, el encéfalo en sí tiene otras estructuras, nosotros en la cabeza podemos encontrar un montón de partes. Por ejemplo, podemos encontrar el tálamo, ¿ya? Que es una región súper importante en cuanto al relevo de la información sensorial. Podemos encontrar el bulbo raquídeo formando parte del trompo encefálico. Podemos encontrar el hipotálamo como centro regulador del sistema endocrino. Y por supuesto que la proyección que desde el encéfalo se hace al resto del cuerpo es la médula espinal. Y a partir de la médula, ¿dónde está? Salen los nervios que van a conectarse con el resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante. Para la transmisión de los impulsos nerviosos, esos impulsos nerviosos viajan y lo van a hacer a través de los axones neuronales. ¿Sí? Y un axón va a permitir el transporte de información gracias a que está recubierto por una cubierta especial que se llama vaina de bien. ¿Ya? Entonces, así más o menos me ha podido establecer una relación entre los conceptos que están acá para que usted empiece a hilar ideas en su mente. De hecho, esa es la idea de esta partecita. Que usted empiece a hilar ideas en su mente sobre los conceptos que se acuerdan y sobre los que no se acuerda para que los empiece a repasar. Porque son los que vamos a evaluar en la próxima clase. De todos los conceptos que hemos visto acá, ¿hay alguno sobre el que no se acuerda en lo que es? ¿Algún concepto de acá, querida profesor? ¿Pero cuándo explico eso? Yo no me acuerdo. Lo leí, pero no lo entendí bien. ¿Ya? Buldo Raquideo. Buldo Raquideo. Ya, muy bien. Ya, Valentina dice la mayoría. Bien, bien. ¿De todo? ¿De todo? Perfecto. Bueno, tenemos que repasar entonces. Ya. Me voy a ir a dos partes importantes y voy a dejar de compartir acá. Ok, miren. Yo les invito a ustedes a que hagan un ejercicio mental muy simple. Esto mismo que yo acabo de hacer en la clase, replíquenlo ustedes cuando vayan a estudiar. Anoten todos los conceptos que ustedes acuerdan y empiecen a unirlos con líneas en los que están relacionados. ¿Sí? Ese ejercicio les va a permitir a ustedes hacer asociaciones y ideas en su mente. Y muchas veces, por asociación, uno puede recordar los conceptos importantes. ¿Ya? Hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta que a veces, muchas de las cosas que nosotros hemos visto, que les puede ser... la recuerdan, solo que necesitan vincularla con otros conceptos importantes. Profesor. Sí, dígame. Igual uno, mientras que usted está haciendo la clase, uno puede ir sacando pantallazos de lo que usted está pasando. Así es. Es mucho más fácil. Así es. Buen punto, Gabriel. Muy bien. Ya. Bueno, me voy a tomar cinco minutos para contestar o para abarcar dos conceptos importantes antes de ir a la clase o a la actividad del día de hoy. ¿Ya? El primero de ellos es... ¿Dónde está? Sistema nervioso. Acá. ¿Sí? Esta es la presentación que nosotros habíamos visto del sistema nervioso. ¿Cierto? La primera, mediante la cual se introdujo el concepto de sistema nervioso. ¿Sí? Y la voy a pasar rapidito porque solamente me interesa esta parte de acá, que es donde yo siento que muchos estaban perdidos en la actividad de inicio. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, ustedes se tienen que acordar que la parte más importante del sistema nervioso o la que tiene mayor relevancia para la vida, ¿sí? En este caso es el sistema nervioso central. ¿Ya? Y todo lo que está formando el sistema nervioso central son dos partes. El encéfalo, que es todo lo que está en la cabeza, y la médula espinal, que es esa proyección del sistema nervioso que baja por todo el cuerpo cubierto por la columna vertebral. El encéfalo, si yo lo acerco, voy a ver todas estas partes que están en la cabeza. ¿Ok? Todo esto de acá es el encéfalo, estimado y estimadas. Y está formado por el cerebro, que tiene dos hemisferios, la región del medio, que es donde está el tálamo, y esta de acá que se llama tronco encefálico. ¿Ok? Todos tienen diferentes funciones, pero a grande rasgo en el tronco encefálico están las funciones vegetativas, la respiración, la presión sanguínea, los latidos cardíacos, entre otras cosas. Se controlan desde acá. ¿Ya? En la parte posterior está el cerebelo, que es el que controla los movimientos del cuerpo. Es decir, que controla la coordinación del movimiento más bien dicho. Y en el cerebro, propiamente tal, es donde se encuentran todas las funciones superiores. Y el pensamiento, la inteligencia, la imaginación, las emociones, ¿Ya? Todo lo que usted crea que el cuerpo hace, todo puede ser localizado en alguna parte del cerebro. Entonces, por ejemplo, en la parte de adelante están las capacidades como la inteligencia. En este sector de acá está la capacidad de hablar. En este sector está la audición. Acá está la visión. Acá se siente el tacto, el gusto y el olfato. Acá abajo está la capacidad de sociabilización. En esta vuelta de acá están las emociones y la memoria, entre otras cosas, ¿Ya? O sea, todo tiene un lugar dentro del cerebro. Pero lo importante es que ustedes entiendan que cuando hablamos de encéfalo nos referimos a todo lo que está en la cabeza. ¿De acuerdo? Todo, todo, todo lo que usted pueda ver en la cabeza se llama encéfalo. Y desde ahí, desde ahí aparecen, ¿Cierto? Todas estas partecitas. La personalidad está en el óvulo frontal yo diría que sí, porque ahí es donde están las funciones cognitivas subvenidas valentinas. ¿Ya? Esto es el sistema nervioso central. ¿Ok? No olvidarse entonces, lo que está en la cabeza más la médula espinal. Eso es el sistema nervioso central. ¿Ok? Pero ustedes saben también que no existe solo sistema nervioso central, sino que también existe sistema nervioso periférico. ¿Ya? Y el sistema nervioso periférico se refiere a todos los nervios que salen desde el sistema nervioso central. Y yo les quiero hacer una pregunta para ver si lo relacionamos con lo que aprendimos en la clase pasada. ¿Qué serían los nervios? Al final, ¿qué son los nervios? ¿De qué están formados? ¿Quién se aventura con una respuesta? Está formado por... ¿Por un conjunto de neuronas? ¿Neuronas conectados con axones? Eso, ya, muy bien. Y todos vieron más o menos en el clavo, sí. Efectivamente, chicos y chicas, está formado por neuronas, pero por los axones de las neuronas, ¿ya? Acuérdense que los axones de las neuronas son las politas de las neuronas. Cuando todos esos axones se juntan, forman una fibra nerviosa o nervio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando yo les digo que el sistema periférico está formado por los axones de las neuronas, me refiero, o por nervios, me refiero a que está formado por los axones de las neuronas, ¿ya? Axones con mielina, porque la mielina ayuda a que el impulso nervioso viaje rápido. ¿Ya? Y todos estos nervios que salen entonces son el sistema periférico, que se divide en simpático y parasimpático, que básicamente hacen funciones opuestas. El sistema simpático activa todas las vísceras y músculos que preparan al cuerpo para situaciones de emergencia y el sistema parasimpático hace todo lo contrario, restablece las condiciones de normalidad una vez que pasó la emergencia. ¿Ok? Eso es como lo importante de esta diapositiva del sistema nervioso. Entonces, ahora les quiero compartir la otra, que es el otro concepto importante del que se tienen que acordar. Lo voy a compartir acá. que es la neurona. ¿Ya? Ustedes ya saben entonces que la neurona es la principal célula que forma el sistema nervioso. No es la única. Existen muchas otras células que se llaman glías que hacen otras funciones, pero la importante es la neurona. ¿De acuerdo? Como la que usted está viendo en la imagen de acá. ¿Ok? Las neuronas entonces cumplen la función de ser células excitables. ¿Alguien se acuerda qué significaba esa palabra? Solo por casualidad. ¿No se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿O no lo compartí? Sí se ve, profesor. Ahora no se ve, pero sí se veía. Ahora sí se veía. ¿Alguien se acuerda qué significaba que las neuronas sean células excitables? ¿Te suena esa palabra? ¿Reaccionan a un estímulo de los músculos? ¿Por qué, profe? Porque transmite impulso eléctrico. Muy bien, muy bien. Transmite impulso eléctrico. Puede cambiar la polaridad de su membrana. Eso significa, ¿ya? Significa que cuando recibe un estímulo, como ustedes lo comentaron, pueden transmitir impulso eléctrico. Y esos impulsos se les llama impulso nervioso. ¿De acuerdo? Y ese impulso nervioso se propaga y tiene incluso fases. ¿Sí? Tiene etapas. Y estas etapas uno las puede distinguir cuando hace estos gráficos midiendo el voltaje de las neuronas. Este gráfico es un gráfico que representa el voltaje de una neurona en función del tiempo. ¿Ok? Y usted puede ver que el voltaje de la neurona da unos cambios muy bruscos respondiendo a los cambios en la polaridad de la membrana. Cuando hablo de polaridad hablo de voltaje. Por si acaso. Ya es la palabra técnica para hablar de voltaje. ¿Ok? Y finalmente entonces las neuronas se comunican entre sí a través de un sistema de comunicación que se conoce como sinapsis. ¿De acuerdo? Existen dos tipos. La eléctrica y la química. ¿Ya? No se tienen que olvidar la sinapsis en la comunicación entre dos neuronas. ¿Sí? Las que tenemos en el cuerpo humano son en un 99.9% químicas mediadas por unas moléculas que se llaman neurotransmisores. Esto quiere decir que una neurona cuando llega al impulso nervioso va a provocar la liberación de neurotransmisores y esos neurotransmisores van a trasladarse a la neurona siguiente transmitiendo con ellos la señal que la neurona debe ejecutar. ¿Ya? Esta es la forma en como se lleva a cabo un impulso nervioso. Entonces, de lo que les repasé en estos cinco minutos está el concepto del sistema nervioso central, periférico, neurona, impulso nervioso y sinapsis que creo que son las palabras que más veces mencionaron en la actividad de inicio. ¿Ok? Que más veces mencionaron en la actividad de inicio y que yo creo que son las claves que ustedes deben repasar. Valentina, sí, tenemos sin así. Es que en el cuerpo humano el único lugar donde se detectaron sinapsis eléctricas es en la retina y son muy poquitas. Ya, entonces, hecho eso, sí, yo sé que son altos nombres, entonces, ¿qué les recomiendo que hagan para que ustedes estudien? Háganle ejercicio de los nombres, pongan una lista con todos los nombres que ustedes quieran recordar. Sinapsis y escriba la definición de memoria. Si no se la sabe, búsquenla y complétela y haganse un glosario de los términos que no conocen. ¿Ya? Para que ustedes lo vayan sabiendo. Ok, entonces ahora, retina del ojo, por supuesto, sí, en el tejido de la retina. Entonces, vamos a proceder y quiero compartir con ustedes la presentación que se preparó para el día de hoy. Acá está. que es una actividad que básicamente es un juego para que nosotros podamos ir recordando y ir verificando cuánto comprendemos, ¿cierto?, de lo que hemos visto en las clases de ciencia hasta ahora. Este juego o esta presentación, ¿cierto?, es sobre, aquí se les puede compartir el aula, ahí se comparte el aula, es sobre el sistema nervioso y el funcionamiento de las neuronas, ¿ok? De hecho, ahí está, la clase número 6 se titula Fisiología Neuronal y esta presentación es la misma que vamos a utilizar en todos los cuartos medios amablemente preparadas por nuestras profesoras del programa de integración, ¿ya? Así que, no sé, profesora Carolina, si quiere explicar usted la actividad o continúo yo. Continúo. ¿Cómo? Continúo. Ya. Apenas se le escuchó entrecortado, pero lo vamos a ver entonces. Ok. Sistema nervioso, entonces. El sentido de esto, entonces, es reforzar los objetivos principales que hemos visto, ¿ya?, como conceptos de sistema nervioso, neurona, conducción y transmisión del impulso nervioso, ¿ok? Y el objetivo es que con esto nosotros podamos potenciar el desarrollo del pensamiento. Y tenemos un juego de preguntas. ¿Quieres darle instrucciones, profesora? Ya. Necesitamos seis alumnos que quieran participar. Ya. Seis personas que quieran participar. Vamos. La Valentina. Valentina. Marcelo. Elisor. Wilmi. Wilmi. ¿Cuánto llevamos? Cuatro. No se preocupe, Marcelo. Basta con que responda por el chat. Faltan dos. Faltan dos personas. Vamos, chicos. La Olga. Una más. Una más. Lorena. Lorena. Ya, chiquillos. Ya están los seis. Igual pueden participar en el chat los demás. Ya. Igual los demás, cierto, pueden ir apoyando. Pero acá la idea es la siguiente. Este es simplemente un quiz. Entonces, la profesora le va a decir qué persona debe contestar. La profesora le va a decir que elija un número. ¿De acuerdo? Les vamos a hacer una pregunta y va a contestar esa persona. Por favor, no le ayuden ni le sobren porque queremos ver cuánto recuerda. Y luego pedimos la opinión del chat. ¿Ya? Profesora, usted me dice. ¿Comenzamos? Comencemos. Ya. ¿Cuál es la primera persona en participar? Marcelo. Marcelo. Marcelo, elijo un número. Siete. Pregunta número siete, entonces. ¿Te leo usted, profesora? Bueno, ¿Cuál de los siguientes procesos es el resultado de la acción del sistema nervioso parasimpático? A, dilatación de la pupila. B, inhibición de la digestión. C, contracción de los bronquios. O D, aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál de los siguientes procesos es el resultado de la acción del sistema nervioso parasimpático? Dilatación de la pupila, inhibición de la digestión, contracción de los bronquios, alteración de la frecuencia cardíaca. Dice C. C. Muy bien, vamos a ver. Lo siento. Vamos a intentarlo de nuevo, vamos. Valentina. Valentina. Vamos con la respuesta. A y D. A y D. A y D. Vamos a ver. Entonces, vamos primero con la A. La miel de marco incorrecta. Vamos a probar con la D. Aceleración de la frecuencia cardíaca. Lo siento mucho. Bien, bien. Por descarte, ¿cuál sería entonces? Ya. ¿Qué sería la D? Porque recuerden ustedes que el sistema nervioso parasimpático devuelve al cuerpo a condiciones de normalidad. Cuando una persona está emocionada, por ejemplo, cuando tiene un estímulo para comer una saliva, ¿ya? Y eso es una reacción guiada por el sistema nervioso simpático. Cual que restablece esa condición es el parasimpático que hace la opción opuesta. ¿Sí? Así que sería la B. Aunque yo igual dejaría la C con un check, porque también podría ser correcto. Ya tendríamos que empezar. Muy bien. Profesora, ¿quién elige la pregunta ahora? Abigail. ¿Quién? Abigail. Ya, Abigail, por favor, elija un número. Cuatro. Vamos con la pregunta cuatro y usted es la primera en contestar. Pregunta cuatro, entonces. Profesora, por favor. ¿Qué son las células gliales? A, células que dan soporte a las neuronas. B, corresponden a las señales eléctricas. C, transmisores de señales eléctricas entre tejidos. Y D, ninguna de las anteriores. Vamos a Abigail. ¿Qué son las células gliales? A, B, C, o D. Perdón, nunca las escuché, así que D, ya, vamos a ver. Y, lo siento mucho. No, lo siento. Vamos, otra oportunidad. Pasa palabra, exactamente. Wilmi. Wilmi. Vamos, a ver en el chat también hay harta opción. Ay, aquí hay lablete sin querer, pero no eres. Vamos. ¿Cuáles son las células gliales? Wilmi. La A. La A. Vamos a ver. Y es correcto, exacto, ¿ya? Recuerden que el sistema nervioso, el sistema nervioso, no solo está formado por neuronas, ¿ya? Las demás células que forman el sistema nervioso se llaman células gliales, y son las que le dan soporte a las neuronas, ¿ya? Muy bien, excelente. Ada, muy bien. Siguiente persona, ¿quién elige pregunta, profesora? Olga. Le voy a buscar el volumen. ¿Quién elige pregunta, disculpe? Olga Aguilar. Ya, Olga, dígame un número. El uno. El uno. Vamos con la pregunta número uno, entonces. Profesora, por favor, ¿qué nos dice la pregunta uno? ¿Qué funciones cumple el sistema nervioso? A. Estimuladora. B. Integradora. C. Efectora. D. Falas anteriores. Olga, por favor, ¿cuál es la alternativa correcta? Vamos, dejemos que Olga conteste. ¿Cuál es Olga? No fue. No, si está ahí. La D, ya. Olga dice la D, el público dice la D, y la respuesta es la D. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. El sistema nervioso que se entiende en todas esas funciones. Sobre todo en lo que respecta a la integración de la información sensorial, ¿sí? Excelente. No se escuchó nada de lo que dijo el profesor. ¿Cómo? No se escuchó nada de lo que dijo el público. le tengo que bajar el volumen acá. Ya. La respuesta correcta, entonces, era la B. ¿Sí? O sea, perdón, la D. La D, la D. Valentina, sí, el problema es que si le bajo el volumen al juego, me escuchan despacio a mí, así que voy a estar gritando un poquito, ¿ya? Ok. ¿Quién sigue ahora? Lorena. Lorena, elijo una pregunta. Un número. Vamos, Lorena. La dos. Ya. Vamos con la pregunta dos, entonces. ¿Qué dice la pregunta profesora? ¿Qué son las neuronas? Células que procesan y transmiten mensajes de un lugar a otro del sistema nervioso. B, corresponden a señales eléctricas. C, transmisores de señales eléctricas entre tejidos. de ninguna de ninguna de ninguna de las anteriores. Muy bien. ¿Qué dice Lorena? Es la A. Vamos a ver. Excelente. Muy bien. Creo que era de las preguntas que tenía más fresquitas en la mente porque justamente las neuronas van a ser estas células encargadas de hacer las funciones. las células encargadas de la transmisión de los impulsos eléctricos. Muy bien. ¿Quién sigue ahora, profesora? Vamos dando la vuelta. Vamos. Marcelo. Marcelo, por favor. Elija una pregunta. Le tocó de nuevo. Sacó el premiado. Vamos con un número. Queda el 3, el 5, el 6, el 8 de la suerte. Vamos con el 3, entonces. Pregunta número 3. Profesora, por favor. ¿De qué están formadas las neuronas? A. C. Células, tejidos y órganos. B. Dendritas, soma y acción. C. Electrones, botones y neutrones. Y D. Moléculas y cargas eléctricas. Muy bien. Muy bien. Ya. Aquí ya se me adelantó Marcelo y dijo la B y los compañeros parece que lo están apoyando. Por ahí hay otra alternativa. Ya. Vamos a ver entonces de qué están formadas las neuronas y efectivamente Efectivamente estamos todos con la B. Perfecto. Ya las neuronas están formadas por tendritas, soma y acción. No olvides que la anatomía de una neurona. ¿Ya? Para el acción. Sí, exactamente. si los demás eran distractores. Perfecto. ¿Quién viene ahora, profesora? Valentina. Valentina. Valentina, elijo un número. Van quedando menos. Otra pregunta. 12. La 12. Perfecto. Vamos con la pregunta 12. Qué buena pregunta. Profesora, por favor. Cierta droga provoca una rápida activación del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles de las siguientes respuestas estarían encontrar en una persona que la consuma? Contracción de la púpula, disminución de la velocidad de contracción cardíaca, aumento de la actividad gástrica y reducción de la secreción de adrenalina. ¿Qué dice Valentina? La D. ¿Cuál sería? La. Ya. La, 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 ya. Vamos a ver entonces qué aparece acá. Y sería exactamente la A. Muy bien. Muy bien. Recuerden que la activación del sistema simpático va con reacciones como la de la contracción de la búpula. Y la D. Déjeme revisarla. Reducción de la secreción de adrenalina, la verdad es que no, porque cuando hablamos de que el cuerpo se activa, se activa, cuando se activa el sistema nervioso simpático, hay un aumento en la secreción de la hormona adrenalina. ¿Ya? De hecho, la adrenalina es la que provoca los efectos en la bíceps. ¿Ya? La B no puede ser disminución de la velocidad de contracción cardíaca. Es que es lo contrario. La activación del sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Así que, así que sería lo contrario. ¿Ya? Muy bien. Volvemos al menú entonces. Voy a tener que apretar de nuevo la opción correcta que era la A para volver acá. bien. Está a la doce. Perfecto. ¿Quién sigue? Abigail. Abigail, elija una pregunta. Vamos. La cinco. Vamos con la pregunta número cinco entonces. Profesora, por favor. Aquí se pone interesante. La sinapsis puede ocurrir entre los siguientes partes de la neurona. Uno, una acción y un soma. dos, una acción y una dendrita. Y tres, dos acciones. Alternativa A, solo uno. D, solo dos. C, solo tres. D, uno y dos. Qué pregunta. Qué pregunta. Abigail, por favor, deme una respuesta. Vamos. Solo dos. Solo dos, dicen ahí. ¿Ya? Solo dos. La D, uno y dos. La B dice la amiga I. La B. Vamos a probar con la B entonces. Entre una acción y una dendrita. Y la respuesta sería C. Bien. Acá la marcha que nos dice. Es decir, si volvemos a la pregunta. Porque me parece súper interesante la pregunta cuando yo la leí. ¿Sí? Acá dice que la sinapsis puede ocurrir entre una acción y una dendrita. ¿Sí? Y eso es correcto. ¿De acuerdo? Y eso sería la dos. Pero ojo, que también hay estudios que han demostrado que existen sinapsis entre axones, entre axones y somas, entre somas y somas, entre dendritas y dendritas. Es decir, existen también unas posibilidades de mayor opción de conexión. ¿Ya? Pero la conexión básica, es decir, la sinapsis básica, es entre una axón y una dendrica, que es como la más lineal que hemos visto. Pero existen casos en que la sinapsis son tan amplias, son tantas, y las actividades son tan múltiples que se pueden establecer todo tipo de conexiones. Sí, pero serían todas las anteriores y muchos más, si lo quisiéramos agrandar. ¿Ya? Ok. Pero eso es más o menos para que ustedes vayan teniendo una idea que en ciencia nunca hay excepciones a todas las redes. ¿Quién sigue? Vamos, profesora. Nos quedan cinco preguntas. ¿Quién? Disculpe. Wilmi. Wilmi. Elija una pregunta. Diez. La diez. Era la B, Valentina. La dos. Solo dos. Entre el drita y el sonido. Pregúntale eso entonces. ¿Qué dice, profesora? ¿Cuál de los siguientes procesos es el resultado de la acción del sistema nervioso simpático? A, contracción de la pupila. B, inhibición de la digestión. C, disminuye la frecuencia cardíaca y de contracción de los bronquios. Me parece que esta ya la habíamos visto, ¿no? Parece que se repitió. Sí, por alguna razón de configuración salió repitida. Ya, ok. Pero la vamos aprovechando a repasar. ¿Cuál habíamos dicho acá que era la correcta? La A. La A era la... Es la B. Aún así. Ahí sí, ya. ¿Recuerda? Es la B. Es la respuesta. Ahí sí, ya. Sí, sí. Me parece que ya se había repetido. Ah, era otra pregunta. Bueno, de todos modos también nos sirvió para repasar. Parece que las alternativas eran similares a las anteriores. Lo que pasa cuando... Cuando a veces parecen muy similares. Ya. Excelente. Muy bien, muy bien. Ya, profesora. Continuamos. ¿Quién viene ahora? Olga Aguilar. Por favor. Olga Aguilar. Olga. Elija una de las cuatro preguntas que quedan. La once. La once. Vamos a ver qué dice la once. Pero qué buena pregunta. Me encantan las preguntas de análisis. Profesora Carolina, por favor. El siguiente gráfico representa los cambios en el potencial de la membrana. En una neurona. ¿Qué proceso ocurre en la región de la curva marcada con la flecha? Depolarización, potencial de acción, repolarización o hiperpolarización. Con respecto al impulso nervioso, entonces, ¿cuál sería el evento que se marca acá? En la flecha. En la flecha. ¿Qué nos dice Olga? En el chat hay respuestas. Todos se inclinan por la B. Por ahí hay una D. B, B, B. Ya, bien, Marco. De todos modos, gracias por conectarse. No se preocupen. B, B, pasa palabra, eso no sirve, ahora no lo va a salvar la prueba. B o D. Sí, Marcelo, es porque lo que cambia es el potencial de la membrana. ¿Está bien? Aparece por ahí. Ya. Cuando inclinamos, entonces, ¿cuál es la más botada que dice Olga? Dijo la B. ¿D? B, de beso. Ya, B. Potencial de acción. Vamos a ver. Lo siento mucho, pero no era potencial de acción. Ya, la mayoría, miren, si esto hubiera sido una pregunta de prueba, se hubieran equivocado prácticamente todos. ¿Ya? Así que no. Volvemos acá. ¿Cuál sería entonces? Algunos dicen D. Apareció una C por ahí. Vamos. C, D. A, A. 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 D. D, C, A, aquí ya la cosa se descontroló. A ver, ¿qué dice usted profesora por cuándo inclinamos? Yo veo muchas respuestas en el chat. Le he visto harto D. 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 inclinémoslo por la D, entonces. Despolarización, vamos a ver si es despolarización. O sea, hiperpolarización, perdón. No, no, no. No es, no, no puede llevar el top, no sirve. Ya, vamos, nos queda entre la A y la C. La A, yo le dije. La A, la A y la C. A, 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 C. 50 y 50. Usted no tiene 50 por ciento probabilidad de Chantal, ya. Ok, voy a inspirar con la A, veamos, ¿qué dice la A? No, chicos, lo lamento, ya. No era nada. No era nada. Ahora ya sé que si hubiéramos puesto esta pregunta en la prueba les hubiera ido mal a casi todos, ya. A ver, se los explico rápidamente. Lo que nos muestra el gráfico es el cambio en el potencial eléctrico de la membrana de la neurona, por eso se llama potencial de membrana. Cuando este potencial aumenta, eso es un potencial de acción, la subida, ¿ya? Ese es un potencial de acción, ¿de acuerdo? Cuando baja se llama repolarización y cuando baja más abajo del umbral se llama hiperpolarización y cuando está normal, esta línea recta se llama potencial de reposo. Por lo tanto, la flecha me está indicando el evento que es la repolarización, ¿ya? Yo la marco, ahí me la debería... La marco dos veces, pero a la escena que no se ve. Ya, pero sí, era repolarización porque cuando está volviendo a polarizarse, tienen que ver el gráfico como una subida y una bajada. Cuando sube se despolariza, cuando baja se repolariza, cuando va más abajo se hiperpolariza y cuando se estabiliza está en reposo. ¿Ya? Así es. No se preocupen, si esto es para que vayamos practicando. Bueno, ya chicos, nos quedan tres preguntas. Rapidito. ¿Quién sigue profesora? ¿Quién le tocaba elegir? Lorena. ¿Quién? Disculpe. Lorena. Ya Lorena. Elija una de las preguntas que quedan. Quedan las seis, la ocho y la nueve. La nueve. Vamos con la nueve. Profesora, por favor. El potencial de reposo de las neuronas es el resultado de la simetría en la concentración de ciertos iones entre el espacio extracelular e intracelular. Esta simetría es el resultado entre otros de los siguientes factores. Uno, la acción de los canales Na más. Dos, la acción de la bomba Na más. ¿Cuálito K? Más. La tres, la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática y cuatro uniones orgánicos presentan el citoplasma. A1 y 2, D2 y 3, C1, 2 y 3 y D1, 3 y 4. Los vamos a ayudar un poquito. Sí, por favor. Vamos a dejar que respondan todos en el chat, que todos den su aporte. ¿Ya? Fíjense, la neurona se mantiene en un estado de reposo. El estado de reposo conocido como potencial de membrana ¿por qué es mantenido? ¿Ya? ¿O a qué se debe esto? A la acción de los canales de sodio, a la acción de la bomba de sodio y potasio, a la permeabilidad selectiva de la membrana o a los aniones orgánicos presentes en el sistema? De plano les digo descarten la 4. Es la única ayuda que les voy a dar. La 4 no es. B, C, A, A, A. Ya, yo siento que la mayoría se incluyó por la A, ¿sí? ¿Vamos a ver entonces? Y no es la A. Por ahí nos falta un poco, nos falta acercarnos un poquito más. Vamos, de nuevo. La B. Ahora es la B. Si no era la A, dicen la B. Y a la C tiene todo. Entonces la B. B o C, vamos, decíganse. ¿Cuál es la más patada en el chat? B o C. C, B, B, C, B, B, C, B. Está dividido el público. Ya, vamos a ver. Nos vamos a inclinar por la B. y la B. Creo que es bueno que puntualicemos en los detalles de acá. ¿Ya? Vamos a la B. Ya, perdón, vamos a la... Perdón, tuve un problema de pantalla. Oh, creo que... Profesora, ¿me puede ver? ¿Me he escuchado? Más o menos, se me salió la... se me cayó la pantalla y no lo puedo ver. Tengo un segundito. Sí. Ahí sí. Creo que la última era la B o la C. Me tienen que disculpar. Ahí sí. Disculpen que se me fue a negro la pantalla y no sé por qué. Ahora sí. A ver, habíamos puesto que era la B, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la B apunta a dos factores. Primero, a la acción de la bomba de sodio y potasio y segundo, a la permeabilidad selectiva de la membrana. ¿Qué significan estos dos puntos? Significa que la membrana de la neurona se mantiene en estado de reposo uno. Porque esta proteína que se llama bomba de sodio y potasio mantiene las concentraciones desequilibradas. ¿Ok? No las mantiene equilibradas, no. La bomba de sodio y potasio mantiene esta desigualdad de iones. Entonces, una bomba es una proteína que bombea iones para hacer que las condiciones sean diferentes. ¿Ya? Eso es lo primero y por eso mantiene esta condición de reposo. Y segundo, la permeabilidad selectiva de la membrana porque la membrana solo permite que ciertos iones pasen. Porque la membrana plasmática es una muralla que selecciona lo que entra y lo que sale. Entonces, gracias a que la membrana permite solo que algunas sustancias pasen y además la bomba de sodio y potasio va manteniendo las concentraciones desiguales es que se permite que la neurona se mantenga en un potencial de reposo que puede cambiar para un impulso nervioso. Recuerden que si las concentraciones de sodio y potasio a ambos lados de la membrana no son desiguales no se va a poder generar un potencial de acción o un impulso nervioso. ¿Ya? Sé que la pregunta puede sonar un poquito complicada pero efectivamente la alternativa correcta es la B. ¿Y por qué no es la 1? Porque los canales de sodio funcionan en un potencial de acción. Entonces, cuando hay un potencial de acción ahí se abren los canales de sodio. Pero como la pregunta habla de un potencial de reposo los canales de sodio están cerrados durante un potencial de reposo. ¿Ya? Bueno, para que lo puedan repasar después. ¿Ya? Así que la correcta en este caso era la B. nos quedaban ¿cuántas preguntas profesora? ¿Las perdí? Dos. ¿Qué era la? Me fueron todas acá. La Ojo es sagrado y la Ocho. La Ocho y la Ocho. La Ocho. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias que están atentos. Ya. ¿A qué le tocaba elegir? Elija a alguien del curso. A ver. No sé. Elena. Elena, diga un número. Seis o ocho. Elena Insulza. Diga un número. Seis o ocho. ¿Por qué yo? Porque usted la había tomado de divertida. ¿Por qué le ha chunteado? No va por profe. No importa. No importa. Elija un número. La Ocho. Ya. Vamos con la Ocho. Ya. Las funciones del sistema nervioso son integradora, efectora, todas las anteriores. La D. Ah, ya. La D. La D. Me la sé. La función del sistema nervioso son sensitiva, integradora, efectora y motora. Todas. Sí, ya la habíamos contestado. ¿Qué es lo que me dijo? Seguido para reposición. Ya, es que donde tuve que salir de la presentación se me perdieron todas. Lo siento mucho, pero me falló el computador. Ya. Última pregunta, entonces. Profesora, una pregunta más y para ir ya cerrando esta parte del juego porque ya estamos la hora. Una más. La nueve dice que falta. Ya. Vamos a ver la nueve, entonces. Aquí pueden contestar todos. No, esto ya lo habíamos contestado. Claro. Porque esta es la que hablaba del potencial de reposo. La seis. En la seis, profe. Ya, vamos a volver entonces y contestamos la seis. Terminando. Perfecto, la seis. Profesora, por favor, si nos hace el honor de leer la pregunta. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre estructura y funciones falsas? A, médula espinal, apreciación de sensaciones. B, hipotálamo, regulación de la temperatura corporal. C, cerebelo, coordinación motora. Y D, cerebro, función intelectual. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre estructura y su función es falsa? La médula espinal con las sensaciones, el hipotálamo con la temperatura, el cerebelo con la coordinación, o el cerebro con la función intelectual. ¿Qué dice el chat? Dice la B. B, B, sí, yo creo que la inclinación es por la B. A ver, B, 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 ya. Por lo tanto, marcamos la B. ¿Qué pasó? De nuevo, otro intento. A, B, 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 A, 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 C, ya, por ahí como que la cosa empezó a variar, A. ¿Por dónde se inclinan? Por la A. Está peleada, entre A y C. A, A. Vamos a ver la A. Efectivamente, ¿por qué? Sí, ¿por qué la A? No, era la A. ¿Qué? ¿Qué? ¿Era la A? Sí, la respuesta correcta era la A. ¿Y por qué era la A? Por la siguiente razón. Acá dice, médula espinal, apreciación o percepción de sensaciones, ¿ya? Y efectivamente, no, porque la médula espinal no se encarga de la función sensitiva. Es decir, no se encarga de la interpretación de la sensación más bien. Es solamente un medio para conducir la información hacia el cerebro. El cerebro es el encargado de apreciar las sensaciones. Acuérdense que yo les decía que hay partes del cerebro donde uno siente e interpreta el tacto, donde uno interpreta el olfato, donde uno interpreta el dolor, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que todo lo que es lo que es interpretación de sensaciones ocurre en el cerebro, ¿ya? Para que ustedes más o menos lo sepan. Así que la correcta es la A. El hipotálamo sí regula la temperatura corporal por medio de liberar algunas hormonas. El cerebelo sí se encarga de la coordinación del movimiento y por supuesto el cerebro como tal tiene que ver con todas las funciones mentales superiores, ¿ya? Así que aquí la alternativa correcta era la A. ¿Ya? más o menos para que ustedes vayan viendo y bueno, en primer lugar siento que quiero darle las gracias. Ya con esto vamos a ir terminando esta partecita de la actividad. Espero que se hayan divertido, espero que aparte de divertirse les haya servido para recordar algunos conceptos porque la próxima semana se nos viene la prueba y lo que nosotros queríamos era darle un poco de refresco a este contenido, ¿ya? sé que sonaba un poquito fuerte pero lo importante es que se entendió a lo que queríamos llegar. Así que muchas gracias por su participación como dice la profesora, se pasaron mucha simpatía, muy buenos los aportes de todos y todas las que participaron, ¿sí? Muy bien, no importa si se equivocó en alguna alternativa si esto es para aprender, ¿ya? Así que gracias, gracias a ustedes por sus aportes y su participación en esta clase. Entonces, los voy a animar a que ustedes ahora con mucha responsabilidad tienen toda una semana para estudiar y preparar su prueba coeficiente 2, ¿sí? Estoy seguro que les va a ir muy bien pero pónganle harto empeño, fuércense, ¿cierto? Repasen los contenidos, hagan apuntes, hagan glosarios, les vamos a mandar esta presentación por si usted después quiere repetir el juego en la casa para que le sirva de estudio, ¿ya? Repítalo porque le va a servir para repasar algunos conceptos. Le vamos a mandar algunas fichas de estudio también para que usted la tenga y pueda repasar los contenidos, apóyese en los apuntes y recuerde también que las profesoras le compartieron mi número de WhatsApp institucional. Así que si usted tiene alguna duda sobre algún contenido me puede preguntar y yo obviamente dentro del horario que corresponde les puedo dar también orientaciones para que usted vaya estudiando. La prueba coeficiente 2 va a ser la próxima semana y la vamos a hacer en clases. Así que es una prueba a la que usted no puede faltar, ¿de acuerdo? No puede faltar porque es una prueba solemne y es la última prueba para terminar el trimestre. Anteriormente para las personas que estaban al inicio de la clase y lo aprovecho de comentar ahora que habemos más, les comenté que en el trimestre se van a poner un total de cuatro notas. La primera nota es la primera prueba que ya hicieron y ya les voy a mencionar las notas de inmediato. La segunda nota es por asistencia y participación en las clases. Como yo les dije al principio de año, el que ustedes asistan a la clase y participen eso ya significa una nota y eso se cumple. Así que por haber venido también va a tener una nota. Y las otras dos notas van a ser la prueba coeficiente 2 que va a ser una prueba que se va a hacer en la clase. Así que los animo por favor a que usted haga todo lo posible por llegar temprano y por estar presente en la clase de la próxima semana. Si tiene que pedir algún permiso especial, si puede hacer alguna ajuste en su hogar para que alguien lo ayude cuidando a los niños, no sé, cualquier dificultad que usted tenga, busque cómo sopesarla de aquí a la próxima semana para que tenga una hora para usted para concentrarse y hacer la prueba. La prueba va a ser exactamente en el mismo formato que la primera prueba. Va a ser un formulario de Google donde a ustedes se les va a compartir el link y usted va a tener un tiempo determinado para contestar las preguntas que ahí aparecen. La única diferencia con esta y la primera prueba es que ahora ustedes no les van a mostrar, no les van a arrojar su resultado una vez que termine la prueba. Así que usted va a saber su nota a la semana siguiente después que yo termine de revisar la prueba. Y con esto me aseguro que no se compartan las respuestas entre ustedes. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero siempre es bueno asegurarse. ¿Solo será en horas de clase, Lorena? Sí, solo será en horas de clase. Sí les puedo dar un poquitito más de tiempo también, si uno también es razonable en ese sentido, pero para que ustedes sepan que la evaluación va a ser en horario de clases. ¿Ok? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Sobre la prueba? ¿Sobre la clase de hoy? ¿Sobre la materia? ¿Algo que no tengan claro todavía? ¿Y los puntajes, profe? ¿No nos vas a dejar verlo tampoco? Sí, se los voy a mostrar, pero cuando termines de grabar la clase, porque no quiero que esas notas salgan en YouTube. pero... ¿Sobre la consulta? Entonces, ¿la prueba va a salir todo lo del sistema renal y el sistema nervioso? Exactamente, sistema renal y sistema nervioso. Esos son los dos contenidos. Ustedes tienen los PPTs. Y lo de la hemeostasis, hidrosalina, esas cosas, ¿no? Eso es sistema renal, porque recuerden que el sistema renal es la estructura del riñón más la función homeostática del riñón, que es la hemeostasis hidrosalina. Así que es todo ese contenido. Profesor, ¿me puede ver si le debo algo, por favor? Lo vamos a ver enseguida, enseguida. Gracias. Eso, entonces entra todo lo que es homeostasis como concepto, sistema renal, homeostasis hidrosalina, la formación de la orina, ¿se acuerdan? Y también el sistema nervioso, sus estructuras, la neurona, el impulso nervioso, las sinapsis. ¿Ya? Todo eso es en general lo que va a abarcar la prueba. Ya. Muy bien. Entonces con eso vamos a dar por finalizada la parte formal de la clase. Les doy las gracias a todos y todas por participar, por comentar, por responder las preguntas y por ayudar al desarrollo de la clase. Voy a dejar de grabar ahora para que demos por finalizada esta sesión del día de hoy.